No te ha dado cuenta que cuando tú tomas una decisión, la gente te dice al inicio, te aparecen diferentes monstruos, y esos monstruos, uno de ellos es la falta de fe, o los peros. Entonces, yo voy a iniciar una actividad, o voy a iniciar una carrera, pero no sé si lo logre, porque, ¿con qué cuento? ¿Con qué cuento? Yo quiero establecer un patrón de conducta, pero pienso que no, que no lo voy a lograr. Ahora, tú te axicopalas, tú te disminuye ante la situación, cuando tú tomas una decisión en tu vida, puede ser que esa decisión sea para bien, o tú construyes esa decisión, cuando tú eres decidido, valga la redundancia, porque tú construyes esa decisión cuando tú eres decidido. Para cada uno de nosotros, en nuestras decisiones, tenemos que tomar decisiones correctas, porque hay momentos que no vamos a llevar esos muros tan grandes, cuando nosotros tomamos esas decisiones incorrectas. Esos muros, te estoy hablando de ese muro de infidelidad, de infelicidad, esos muros de falta de fe, esos muros de orgullo, de braveza, de no querer hacer las cosas, no poder hacer las cosas, y que esas cosas no te salen bien por esa mala decisión que tomaste. Entonces, cuidado al tomar una decisión, cuídate al tomar una decisión, y si tomaste esa decisión y crees que esa decisión es buena, síguela. Así la gente grite, así los perros allá atrás te griten, no lo es, no lo es, no lo es. He visto la historia, he visto la historia muy fuerte en las culpas de la vaca para los líderes. Resulta se que venían persiguiendo a unas ranitas, para echarle leña a esas ranitas, cuando de pronto, esas ranitas, una de ellas o dos, cayeron en hueco. La otra se dio, una se dio por vencida, porque la otra, la gente le gritaba, no vas a poder hacerlo, no lo vas a poder hacer. Y la otra se empezó a brincar, y a brincar, y a brincar, hasta que salió del hueco. Así como aquella primera que tomó la decisión de quedarse allí, en el hueco. Hay personas, que se quedan estancados, toman una decisión, ah, como le falló la decisión esa, no continuaron haciendo más eventos para alcanzar otras decisiones. Pero, también así, también hay personas, que toman decisiones, sin escuchar a las demás personas, con esas frases negativas, que te dicen, no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr, no lo vas a entender, no lo vas a interpretar, te va a ir mal, son palabras de maldiciones para nuestra vida. Pero, sordo, completamente sordo, ante esas voces. Así, le preguntaron a esa ranita. A ella le preguntaron, el por qué, si ella le gritaba, el por qué, si ella le gritaba, que no iba a poder, por qué, sigo insistiendo, lo que pasa es que yo soy sorda. Ella no escuchaba. Entonces, así nos tenemos que colocar nosotros. Ser sordo, ante esas palabras de maldiciones. Ante esa negatividad de esas personas que te rodean. Completamente sordo. Y vas a ver, vamos a ver, el éxito de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esos monstruos se quieren apoderar de ti. Pero tú estás en ti, en no dejarse amedrentar por esos monstruos. Porque tú eres más que vencedor. Y más que vencedora. Tú no eres un vencido, recuerda. Tú eres más que vencedor. Entonces, busquemos la manera de poder con esos monstruos.